Que tu voluntad se haga, así como en el cielo, también en la tierra. Gracias, Señor. Dios, te he venido a este lugar, y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazador, ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, ten en amos, Dios. Espíritu, avívanos, ven y muévete otra vez. Para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor. Con tu presencia llénanos, Señor. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Te anhelamos, Señor. Espíritu, avívanos, Dios. 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 Oh, gran Dios, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, 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 cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh, gran Dios, oh, gran Dios. No hay cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh, gran Dios, oh, gran Dios. No hay cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh, gran Dios, oh, gran Dios. Oh, 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 gran Dios. Oh gran dios